Con nosotros, ¿qué hace Fede? Hola, Sebas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Esta vez en vivo. Subilo, subilo, Marcos. Ahí está, en vivo, aquí en el piso. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, nos alegra mucho. Está bien veraniego, Fede. Es que el día da para eso, ¿eh? Sí. Creo que dan máxima de 28 hoy. Sí, hoy va a ser calorcito. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, contrario a la linda temperatura y solcito y posibilidad de ventilación, estamos viendo un aumento en la demanda de la guardia de pediatría y también en la general de infecciones respiratorias. Entonces, algo que llamativamente no suele ocurrir en esta época del año, revisando las estadísticas pre-COVID, año 2017, 18, 19, en esta época había una clara tendencia al descenso y lo que estamos viendo, comparado con las tres semanas previas, en este momento es un aumento de la circulación de los virus respiratorios y las demanda en guardia. Sí. Así que el tema para hoy es infecciones respiratorias en primavera 2022. Muy bien. Pero hay algo que evidentemente es muy contagioso, porque todo el mundo está... Mirá, son los virus tradicionales, ¿sí? Haciendo una revisión del último informe... No COVID. No COVID. No tenemos prácticamente rescate de COVID y sigue en descenso, la vacunación hizo su efecto, pero lo que estamos viendo cuando se deja un espacio, hay otro que lo ocupa, siempre. Esto es como en los trabajos. No te vayas porque otro te ocupa la silla. Bueno, los virus hacen lo mismo. Así que lo que estamos viendo es un claro aumento de lo que son los virus influenza, influenza A no tipificado, el H1N1, la gripe A, ¿te acordás? Sí. Influenza B y el H3N2, que es otro tipo de subgripe del virus A. O sea, son básicamente, para que lo entienda la gente, los virus de la gripe que están en la vacuna. Está habiendo un aumento en todas las edades, pero los menores de 5, los mayores de 65, son los que más lo sufren. Bueno, voy a preguntar por eso, por la vacuna. Marzo más o menos, abril, se empieza a vacunar la mayoría de la gente, los que necesitan vacunarse. En un mundo ideal, sí. Claro, pero ¿te cubre esto a la primavera, estas influencias? Sí, te cubre y te cubre bien. Lo que pasa es que cada año suele haber pequeñas mutaciones y cada 5 años hay mutaciones mayores. Entonces conviene reforzar todos los años porque puede haber pequeñas variantes en la vacuna. Si te vacunaste en marzo, que probablemente haya sido más cerca de mayo, te sirve para ahora. Entonces, ¿quiénes se vacunaron? Los menores de 2, mayores de 65, embarazadas y personas con enfermedades crónicas o patologías preexistentes. Lo que te hace la vacuna es, en un 60% te previene la infección y en más de un 90% te previene las formas graves de la infección. Entonces, ¿podés tener gripe? Si estás vacunado contra la gripe, sí. Lo que te va a prevenir son las internaciones, complicaciones y muerte. ¿Mariana? No, justamente eso quería saber, ¿cómo está a nivel gravedad esto que está pasando? Porque se escucha mucho, sobre todo en jóvenes, o sea, en gente de 35 años para abajo, todos o engripados o con algún tipo de problema. Yo tengo 36, Mariana, es igual. Bueno, pero me refiero a... Jóvenes, 35 para abajo. O sea, anda despidiendo TED y la juventud. No, anda despidiendo TED, Mariana, de la radio. Súchame, ella dice que joven, se mete ella en el target. El año de 30 dice, no, los jóvenes de 35 para abajo. Lo dejó fuera todo. Para mí igual joven es de 60 para abajo, te diría que es la gente joven. ¿Hasta qué edad es joven hoy? Depende cómo cada uno llega a su vida. O sea, hay viejos de 30 y hay jóvenes de 60. Y hay adolescentes de 30 y largo. Mirá, te doy vuelta el ejemplo. Si vos haces una nota en el diario y tenés que poner, no sé... Un hombre, un joven. Un hombre o un joven. Un joven, si vos ponés un joven de 36, te dicen, ¿qué carajo te pasa? Es un hombre de 36 años. Para mí, yo, como escribo, un joven de 25 para abajo, un hombre de 25 para arriba. ¿Y un adulto mayor? Es muy discutible. No, pero no le pongo, no sé usar ese tipo de... Bienvenida a la vejez, María Peruso. Quería referirme a que en mi entorno en este momento hay mucha gente enferma y no, por ejemplo, mi mamá, mi papá, mi tía. O sea, gente de mi edad. Perdón si te dice sentir mal. No, estáis yendo un poquito a la respuesta. Seguís en el plantel. Ya, estás en el día de ese. ¡Vamos! Hasta fin de mes, vamos, eh. No, diciendo, un poquito contestando eso, en 24 horas, no el feriado, sino el día de ayer, que estaban todos los consultorios abiertos en la Guardia de Pediatría, hubo 185 consultas, que es mucho. Es mucho en general, es mucho más para esta época del año. ¿La gente consulta mucho más que antes de la pandemia o no? Mira, lo que pasa es que la gente consulta por diversos motivos. Consulta por preocupación, consulta a veces porque necesita, saber si tiene que empezar un tratamiento, por el certificado, por muchas cosas, por la receta y por todo. Lo que ocurre muchas veces es que hay picos de consulta, esto es como los restaurantes, que no laburan todo el día, pero hay dos horas al mediodía de la noche que explotan. Bueno, la Guardia también tiene esos rush hours, que suelen ser cuando los chicos levantan fiebre a las 7 de la tarde, cuando vuelven de los paseos. A eso iba, por ahí todo el día con fiebre y llega la noche y si se le agarra una convulsión con la fiebre o se le cierra el pecho, ¿qué hago? Entonces suele haber ese incremento que es propio del temor que te haya aparejado de la noche. De los 185 consultas, casi el 60% fueron los que conocemos con infecciones respiratorias altas, oído, infecciones de oído, titis, sinusitis, faringitis, angina, laringitis, o sea, toda la tos que es del cuello para arriba, que habitualmente necesita medicación sintomática, tiene buena evolución y la mayoría no se complica. Y aproximadamente un 10% fue por patología respiratoria baja, crisis asmática, broncospasmo, bronquiolitis, neumonía. ¿Cuántos se internaron? Solamente 3. Entonces de las 185 consultas, 3 internaciones, no está mal, no es un problema la internación o la gravedad, pero sí la alta demanda que tiene de consultas, de radiografía, de estudios y de medicación. Hay pacientes que vuelve a pasar, que van a la farmacia, si hay algunas medicaciones, le dicen, mira, me queda la última, o no tengo, pero te lo consigo para mañana. Y eso tiene que ver con este rebrote que no es común para esta fecha. Vos sabés que cuando uno va a la pediatra, por ahí le pasará seguro a Seba también, nuestras madres siempre nos preguntan, ¿qué le dieron para tomar? Y muchas veces hoy los pediatras optan por la no medicación, decir, bueno, que pase, van a ser unos días de moco, de tos. ¿Por qué cambió eso? Cuando nosotros éramos chicos nos medicaban más, nos medicaban mal. Hay que tener cuidado con el por si, a ver si se da medicación por las dudas, por si acaso. Eso generó un fuerte aumento de lo que son las resistencias antibióticas. De hecho, salió una circular del Ministerio de Salud y se estaba por implementar en Entre Ríos que ahora los antibióticos van a tener que ir con receta archivada, o sea, con receta doble como son los psicofármacos, por ejemplo. Porque tiene que haber con tratar de desalentar el uso preventivo de los antibióticos, que terminó generando que muchos de los antibióticos para infecciones urinarias hagan que las bacterias sean resistentes a esos antibióticos y haya que utilizar antibióticos más fuertes. La mitad de las infecciones de piel son resistentes a la cefalexina, que era el antibiótico que clásicamente se utilizaba, y está pasando algo parecido con los antibióticos respiratorios como la moxicilina. Entonces, sabiendo que la gran mayoría de las infecciones respiratorias, sobre todo en chicos, son virales, es mejor esperar y volver a verlo en dos días. Algunos sí van a requerir antibióticos, complicaciones en oídos, sinusitis, o algunos pueden hacer una neumonía. Pero la gran mayoría, el 95%, va a evolucionar bien. Lo que suele pasar a veces, que causa mucha desesperación en la madre y en las abuelas, es que ese chico se cure y se contagia, se cure y se contagia, se cure y se contagia. ¿Por qué? Porque vuelve con los hermanos, con los amigos, al colegio o al jardín. Al jardín, sí. No sé si le pasará a ustedes, que a los dos días que volvió al jardín, vuelva a tener otro moco. Habíamos esperado que las vacaciones de invierno mejoren eso, fue muy parcial, muy poquito, y ahora hay un rebrote. Le ponemos todas las fichas a las vacaciones de verano. Claro, que se acomode. Y sí, que los chicos se vayan todos a la casa, que la temperatura ayude. Sí, la ventilación de la casa también, uno empieza a abrir mucho más la casa, y hay mucho menos virus por ahí circulando también. Decías que no es normal que pase esto en esta época del año. Es el aumento de las infecciones respiratorias. ¿Y por qué se dio particularmente este año? No se sabe. Esto es descartivo, no, no, no. Puede haber, hay una especie de secuela de coletazo post-pandemia. Cuando uno ve las estadísticas, prácticamente no había consultas por otitis, faringitis, gripe, o sea, no había consultas por patología no COVID durante el 2020. Así como, por ejemplo, casi no había accidente de tránsito durante las primeras ocho semanas de la pandemia, porque no se podía circular. Claro. Y después, bueno, hay como una especie de efecto rebote ahora. Sí, un poco yo se lo atribuyo a eso un poco. Y un dato curioso, vos te acordás, Mónica, cuando se hablaba de la positividad de los casos COVID, cuál era el límite para decir si estamos bien. Y el porcentaje, sí. Si estábamos un 10% de positividad, estábamos bien para abajo. Si teníamos de 10 para arriba, es porque había mucho más casos. Bueno, en este momento el porcentaje de positividad de los estudios virológicos de las unidades sentinela, estos son hospitales donde en la guardia o a los internados le hacen, para ver qué está circulando, está arriba del 30%. Entonces, en el 30% de los casos hay recuperación de virus de la gripe, influenza, metaneumovirus para influenza que provoca la lingitis y sinciciar respiratorio que es el que provoca la bronquiolitis. O sea que hay mucha circulación y hay mucha positividad. Fede, hablando del tema de la pandemia, muchos dejamos de compartir el mate. Mirá, acá tenemos 4 mates, somos 4 en la mesa y hay 4 mates. ¿Sirve esto como para prevenir este tipo de contagios de gripe, moco, garganta? Sí, todos los virus respiratorios se contagian por los mismos mecanismos. Algunos tienen un componente respiratorio más fuerte, otros de contacto más fuerte, o sea, compartir elementos con las manos, todo eso, pero utilización individual de elementos, ventilación, dejar entrar la luz, lavado de manos, eso sirve para el COVID y para todo lo no COVID. Así que sí, hay que tratar de mantener eso. Lo cierto es que muchos nos hemos relajado en cuanto a la densidad de población en ambientes cerrados, la ventilación, compartir las cosas, todo lo demás. Y bueno, eso obviamente, el virus no es el que circula, decía Pedro Khan, sino que lo que lo transmitimos somos nosotros. Claro, claro que sí. Fede, ¿qué más? Bueno, no, para la semana que viene, porque la había preparado para esta, yo te pregunto, ¿has hecho viajes largos con los chicos alguna vez, Ebas? Sí. ¿Al Uruguay? Sí, sí, a otros lugares, sí. Bien, Mónica ha subido al auto a Eva. Sí, 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 hemos viajado. ¿Tienen mareos o vómitos? Por suerte no, Fede. Bueno, vos sabés que es muy común entre los dos y los nueve años, ¿sí? Chicos que tienen cinetosis o mareos y vómitos con los viajes, así que por ahí, si podemos, la semana que viene... No hay gente grande que sigue mareada, ¿no? Sí. Tienen 30 y siguen... Sí, 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 sobre todo en la madrugada, domingo, claro. Qué chica. Son unos atrevidos. ¿Por qué? Son unos atrevidos. Los adolescentes como Mariana, por ejemplo. Sí. Perdón, les adolescente. Vamos a hablar un poco de... Yo soy una persona trabajadora. Muy bien, muy bien, Mariana. Vamos a hablar un poco de mareos y vérticos en general y lo que ocurre con los niños, por qué se producen los mareos y los vómitos durante los viajes y cómo prevenirlos. Muy bien. Dale. Dale. Que tengas buena semana. Bueno, nos vemos el marco de la que viene. Gracias. 37 de las 11. ¿Cuántas tandas nos quedan, Marcos? Una, hagamos la tanda y después ya cerramos el día de cero y nos preparamos para el pase con Pipo. Vesvila Radio. Ahora cero. Ahora cero. 104.1. Ahora cero.